Seguimos transitando la segunda noche de la fiesta de la primavera en el municipio de La Cocha. En estos momentos estamos con el intendente que en menos de una semana va a hacer el cambio de transición con su papá, con el señor Puma Rodríguez. Estamos ahora con el intendente Leopoldo Rodríguez. ¿Cómo estás, Leopoldo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, la verdad que disfrutando de esta fiesta, un trabajo importante que se realizó desde todas las áreas del municipio para llevar adelante esta fiesta de la primavera, que es una hermosa tradición y costumbre que tenemos en La Cocha, donde disfruta toda la familia de La Cocha, se convoca a recibir la primavera, a gasajar a los estudiantes, a ver la coronación de nuestra soberana, de nuestra reina. Un trabajo también articulado con el Consejo Deliberante, con el equipo del legislador, con el gobierno de la provincia, que siempre nos ayuda. Y bueno, todo ese trabajo articulado de todos estos actores, gracias a Dios, da como resultado esta hermosa fiesta que hoy estamos viviendo. Una fiesta también con su particularidad, la última de la gestión. Es su gestión, ¿no? Ocho años en el municipio como intendente y haciendo como un balance, Leopoldo, de estos ocho años de trabajo. ¿Cómo creció el municipio de La Cocha en materia de obra pública, seguridad, educación, cultura? Se trabajó mucho, hemos tenido momentos muy difíciles, complejos, como la pandemia, los primeros cuatro años con un gobierno nacional que tenía totalmente excluido a Tucumán desde el programa en cuanto a obra, en cuanto a producción. Bueno, al margen de eso, con mucho esfuerzo, el municipio tuvo siempre la visión de, en principio, mejorar los servicios, la calidad y la cantidad de servicios que brinda. La cultura y el deporte siempre estuvieron presentes. La obra pública, a pesar, siempre estuvo presente. Realmente, donde hemos pasado por muchos barrios, urbanizando, jerarquizando. Y la producción fue un eje también central de esta gestión, donde hemos avanzado con este proyecto de desarrollo de la actividad porcina. Años atrás, la inauguración de la planta de chacinado. Hoy una maternidad que forma parte clave dentro del eslabón de la cadena. Y cuando nos tocó cuidar la salud, se hizo un trabajo muy, muy importante con el Ciprosa, con el hospital local, con el área de salud municipal, cuidando la salud. Así que creo que es un balance positivo. Nosotros hablamos de una continuidad positiva para la cocha, porque ha sido con mucho esfuerzo sostener el crecimiento. Y bueno, tenemos la plena seguridad que a partir de estos cuatro años, la gestión que viene va a sostener, va a seguir esa continuidad positiva que nuestro partido ha venido sosteniendo a lo largo de toda la democracia. Y ese crecimiento hoy se refleja en toda la comunidad de la cocha. Muy bien, ahí escuchamos la palabra del intendente saliente de la cocha, del municipio de la cocha, está al sur de la provincia. 123 kilómetros aproximadamente, un municipio que ha crecido exponencialmente tanto en infraestructura como también en lo turístico, porque vos podés llegar a la cocha y visitar distintos lugares. Vamos a escuchar ahora la palabra de la reina de este 2023. La elegida fue esta hermosa reina. Salvatierra es la nueva reina que va a representar al departamento de la cocha. Felicitaciones Solana, muy bonita. 17 años, la verdad que nos ha deslumbrado en el escenario. Muchísimas gracias, un honor estar, que me dan la nota. Felicitaciones Solana, muy bonita, agradecidas. Bueno, contame un poquito, ya te había preguntado en la radio, ¿no? ¿Qué se siente representar a la cocha? Y la verdad, una alegría inmensa. Siempre, bueno, me gustó. Bueno, siempre quise representar a mi cocha, querida. Estudiante de la técnica, de una escuela técnica. Sí, soy una estudiante de la escuela técnica número uno de la cocha. Le mando un saludo a mi directora, a Ana Herrera. Ella fue la que te dijo, presentate. Sí, me dijo que me presente. Bueno, ¿y cuánto de esto, a ver, llevó su tiempo? ¿Ustedes se vienen preparando? Sí, me viene preparando María José Salvatierra. Ella, bueno, me preparó a una amiga. Bueno, mirá lo que es esa corona, Adrián. Divina. La vas a tener que cuidar, representar. Me dijiste que vas a participar en San Miguel de Tucumán también. Sí, sí. Gané en la flor más bella. Y bueno, tengo que representar ahora a la cocha allá en San Miguel de Tucumán. Bueno, acá estamos también, que va a participar el intendente, el señor Leopoldo Rodríguez. Bueno, tenemos representante 2023. Sí, la verdad que una alegría, una vez más, coronar a la reina de la primavera, de la cocha, nuestra soberana, con lo que implica, que es una tradición, una hermosa costumbre. Y bueno, acá está nuestra reina, que se ha destacado con muchas otras participantes, con mucha elegancia, mostrando su belleza. Así que muy contento de tener el honor de haber coronado la reina 2023. Y acompañar también este proceso, ¿no? Porque es una joven estudiante, nos decía que está en una escuela técnica acá, justamente en la cocha, que su sueño es llegar a ser policía, pertenecer a las fuerzas de seguridad por carrera, se está preparando. La verdad que sí, bueno, siempre se destaca en las participantes eso, que tienen, bueno, el estudio, que buscan progresar, que buscan realizarse. Y bueno, para nosotros sostener esta costumbre es muy importante desde el municipio, como decía, es una tradición que tiene la cocha. Y en el año 2023 hoy volvemos a coronar a nuestra nueva soberana. Bueno, ¿qué le decís al Intendente Saliente? La verdad que, bueno, es un honor tenerlo aquí. Bueno, nunca pensé en tener una conversación con él. Siempre, bueno, voy a las reuniones y, bueno, un honor. La verdad, llegué a presentar a la colección. ¿Y qué mensaje le das a los jóvenes y especialmente a las jovencitas que quieren llegar a ser reinas? Que nunca abandonen sus sueños y que nadie les haga creer lo contrario. Todas son hermosas. ¡Qué lindo! Es así, que nunca abandonen sus sueños. Y ella logró ser la reina que va a representar al departamento La Cocha, al municipio de La Cocha. Escuchábamos ahí la palabra de Solange. Felicitaciones para esta hermosa reina y para todas las participantes porque en sí todas son muy bonitas. Siempre el jurado decide por una o dos que son la primera princesa, la segunda princesa y la reina.